Música 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 Zorra, zorra, no se la quiere Música 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 ¡Eso! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Tamayo! ¡Esa es mi vieja! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Esto es maldante de favor! ¡Esto es maldante de favor! ¡Cuéntame! ¡Mira qué horas! ¡Uno, dos, tres! ¡Por qué no hay nadie! ¡No, no, no! ¡Tenemos agua! ¡Tenemos borracha! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Échale, cachetona! ¡Vamos, mamá! ¡Acávala! ¡No! ¡No! ¡Kwówa! ¡Levanten eso! ¡Muérrate mitche gordo! ¡Muérrate nhagrado! ¡Aplausos! ¡Petita! ¡Vámonos bien! ¡Vámonos bien! ¡Vámonos bien! ¡Víjate, el tirante, falta bien! ¡Sueve a terraza de ella que las conozco! 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 ¡Sueve a terraza de ella! ¡Sueve a terraza de ella que las conozco!